¡Chino, chino! ¡Presidente! 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Está listo para mandar a levantar las armas, señor presidente? No, no envío nada. ¿Dime? ¿Me ayudas para extender...? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres ponchar el pie? ¡Claro, claro! Ya, voy a ponchar el pie, ¿ya? ...de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, caídos en cumplimiento de su deber. ¡Saludos al frente de él! ¡Saludos! Voy a retroceder, señores, voy a retroceder. ¿Podemos retroceder, por favor? Estoy en vivo, señora. ¿Puedes retroceder? ¿Puedes retroceder? Acción litúrgica a cargo de Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, Obispo General Castrense del Perú. ¡Gracias! Gracias. Muy buenas tardes a todos, autoridades de puro gobernador, congresistas, ministros, comandante general de la Marina de Guerra del Perú, teniente Franco, encargado ahora de este lindo... Aquí estamos llevando a cabo un programa que se empezó hace varios años en otro gobierno y que se está haciendo realidad en este gobierno. Lo bello de este programa es la colaboración entre la Fuerza Armada y diversos estamentos del gobierno civil. Desde la salud pública, hasta los registros públicos, desde el CIS, hasta las vacunas, desde los servicios de notaría, hasta la documentación básica que requiere todo niño que nace en el Perú. Me siento realmente honrado de presidir esta pequeña ceremonia y quiero, entre todas las autoridades, destacar a un almirante, que no lo mencionan, porque es el ministro de Salud. Él ha sido almirante. Soy. Es. En retiro. O sea que, después de haber hecho una larga carrera militar, se fue a dirigir una universidad, centro, de gran prestigio, y ahora tiene un tercer acto en su carrera como ministro de Salud. Un gran reto. Un gran reto. Y también quiero saludar al ministro de Cultura, porque los otros ministros han sido mencionados. No tanto. Porque aquí, en Puno, tenemos una cultura multinacional. Hay quechuas, hay aymaras, hay un poco de todo. En este lago, que es la cuna de la civilización altoandina. Esas son las buenas noticias. Ahora quiero, estando aquí en Puno, hablarles de mis frustraciones. Hace más de un año, cuando empecé el gobierno, el primer proyecto que quise lanzar fue la limpieza del lago Titicaca. Una iniciativa para instalar diez plantas de tratamiento de aguas. Empezando por el tratamiento del desagüe de Puno, que está aquí atrás de nosotros. Han pasado catorce meses y la burocracia no se pone de acuerdo. Es un proyecto simple, cuesta plata, más de 100 millones de dólares. Pero es esencial. Lo tenemos que hacer. Y estoy también muy decepcionado con el progreso que se ha frenado completamente en la carretera de Juliaca a Puno, una autopista. Faltan unas expropiaciones y el proyecto está parado. No puede ser. Nosotros hemos presentado al Congreso un pedido de cambio en la ley. Ese es un pedido absolutamente urgente. Porque no podemos los peruanos estar esperando horas porque alguien facilita, sin pensarlo, una acción de amparo que no tiene justificación alguna. Si seguimos así, vamos a tener un país paralizado. Pero yo sé que no vamos a seguir así. Por eso estoy aquí. Y voy a sacar mi látigo que me han regalado en Cajamarca. Porque tenemos que trabajar y tenemos que colaborar todos. El Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial también. No podemos escudarnos en leguleyadas incomprensibles cuando los proyectos claman, claman progreso. Por eso he venido a Puno para reiterar, reiterar nuestro total compromiso con esta región. Queremos progreso. Necesitamos que todos los que viven en esta región, principalmente del altiplano, pero también de la Amazonía, nos ocupemos de ella. Estemos pensando en ella. Porque Lima está a 2.000 kilómetros. Y la gente en Lima se olvida. Se olvida de lo que pasa en sus fronteras. Se olvida de lo que pasa en el lago Titicaca, de lo que pasa en las grandes alturas. No debemos olvidarnos nunca. Tenemos que trabajar siempre. Ese es mi mensaje. Y le transmito al capitán de este lindo buque mis mejores deseos. Él tiene una ardua tarea delante de él. coordinar no solo a sus marineros maquinistas, sino a todo el equipo que va a estar aquí. Médicos, abogados, enfermeras, documentalistas, y muchos otros. Le deseo gran éxito en esta tarea. Y quiero decir que la sexta PIA ya tiene los recursos para empezar su trabajo en el CIMA. Y esa PIA, ¿a dónde va a ir? Al río Yabarí. No al barco Yabarí que está aquí atrás y que tiene más de 150 años. Al río Yabarí. Y eso va a ser una gran aventura para los marineros de ese barco. ¿Por qué? Porque de mi infancia recuerdo que el río Yabarí es el río más sinuoso del universo. Para recorrer 10 kilómetros por aire el río hace 40 kilómetros. Da mil vueltas. Entonces, vamos a tener que tener una PIA Yabarí que esté equipada para dar mil vueltas. ¡Felicitaciones a todos! ¡Viva la PIA! ¡Viva Puno! ¡Viva Gala! ¡Viva Gala! ¡Viva Gala! ¡Viva Gala! ¡Viva Gala! ¡Viva Gala! Gobierno del Perú. trabajando para todos los peruanos.